Nosotros trabajamos también mucho por la visualización previa a un partido, ¿no? Y te imaginas ser el gol de último minuto, o siendo el defensa el que saca la pelota de la línea, o el portero, ¿no? El que hace la atajada de la victoria. Todos nos imaginamos eso. Eso es algo que nos motiva el hacer eso. Pero realmente, quien sea, mientras al final levantemos el título todos, no me importa si soy el héroe o si soy en el momento en el que tal vez la puede fallar, pero al final va a terminar metiendo a un compañero, no importa. Lo importante aquí es que el equipo gane y estar levantando otro título en tan poco tiempo. Todo llega al vestidor, todo llega a oídos de alguno que luego lo comenta ahí adentro. Pero, pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo escuchamos, nos reímos, porque al final de cuentas son coincidencias que están pasando, que suceden, y, bueno, no nos podemos decir, ah, como en el 26 de ese entonces, que fue 2013, pasó y fueron campeones, entonces nosotros vamos a estar relajados, y vamos a hacer el partido relajado porque vamos a ganar. No, imposible. O sea, si tú no haces en la cancha, no trabajas, y no llevas el partido al límite, no vas a conseguir el triunfo, no vas a conseguir un campeonato, y más en una final donde los partidos se dividen en nada, en un pequeño error, tal vez. Sigan en mente con eso, que agradecemos todo el apoyo, antes que nada, todo el apoyo que nos han dado. Si bien desde Pachuca, en otros momentos, tal vez la afición en los últimos minutos ya nos hubiese estado abucheando, ya nos hubiese estado recriminando, sin embargo, en esta ocasión fue diferente. El público estuvo con nosotros hasta el último minuto. Se logró el pase, bueno, el gol, y qué significaba el pase, y creo que eso conectó aún más la afición con el equipo. Ahora contra Chivas se vive lo mismo, se siente. Nosotros dentro de la cancha sentimos esa conexión con la afición, y bueno, agradecer en un principio, agradecer la confianza, agradecer que siempre estén con nosotros hasta el final, y que este domingo, bueno, este jueves, y luego el domingo ya en casa, pues que esperen eso, que nosotros esperamos de ellos lo máximo como afición, y que esperen también de nosotros dar lo máximo y de la vida dentro de la cancha, para conseguir darles una alegría más, que es levantar otro título, y que por ende se vuelva el bicampeonato. Ahora en uno o dos torneos tiene que haber más, más títulos, más llegadas a finales, más llegadas en primer lugar al final del torneo. Vamos por buen camino, sí, este es el camino que forma un equipo de época, claro que si no podemos levantar ya las manos y decir, no lo hemos conseguido para nada, ni consiguiendo el bicampeonato vamos a decir que es un equipo de época, a mi parecer, creo que todavía nos falta mucho más, tenemos que tener los pies en la tierra sobre eso, que se forma a lo largo de un tiempo, no en dos torneos, pero eso no son, por algo tenemos que empezar, y se empieza con esto, se empieza llegando a otra final, se empieza ganando un bicampeonato, levantando otro título, consiguiendo ir a un mundial de clubes, y creo que eso lo va a hacer que lo consigamos, no nos quita el sueño, no nos desespera el ser un equipo de época, lo que nos emociona más es haber llegado a otra final, y poder tener la oportunidad de levantar un bicampeonato.